Música A esto el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Música Con su tonada que es muy agida y muy sentida le dejó Música Me voy tanto a bordar, a descargar la cabeza Me voy tanto a bordar, a descargar la cabeza Para llegar a la meta de mis venos a la boca A caballo vamos pa'l monte 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 A caballo vas pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vas para l monte En mi casa es diferente y si lo llevo al amor Vamos a decir que no hay que irnos Acaba yo vamos para el monte 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 ¡Gracias! ¡Gracias!